A la provincia hay dependencia, hay que modernizarla A la provincia hay dependencia, hay que modernizarla Con Sari Medina, diputada Sari es una mujer buena y preparada El pueblo la quiere para diputada A la provincia hay dependencia, hay que modernizarla Con Sari Medina, diputada Con Sari Medina, diputada A la provincia hay independencia, con Sari hay solución Para la provincia hay independencia, con Sari hay solución Tendremos el desarrollo de nuestra población Tendremos el desarrollo de nuestra población A la provincia hay dependencia, hay que modernizarla A la provincia hay independencia, hay que modernizarla Con Sari Medina, diputada Con Sari Medina, diputada A votar por Sari Medina, diputada Con Sari Medina, diputada Por la provincia hay independencia, con Sari Medina, diputada Con Sari Medina, diputada Hay muchos diputados que en la provincia se olvidaron Hay muchos diputados que en la provincia se olvidaron ¿Quién lo va a apoyar? Si están aspirando ¿Quién lo va a apoyar? Si están aspirando Con Sari Medina, Sari gana aquí Los de Río y Guayabar Sari va a ganar En Cristobal y Descubierta Sari tiene fuerza En los Bate y Medina Nadie le gana a ella Boca de Cachón y el Limón Venceremos al León Por ser escondido y angostura Sari está segura Y todos los pueblos están Con Sari Medina Asegúralo Sabana Real Ángel Félix Los Vinos del Edén Los Bolos El Maniel Tierra Nueva Y Bartolomé A la provincia independencia Hay que modernizarla A la provincia independencia Hay que modernizarla Con Sari Medina Diputada Con Sari Medina Diputada Con ella viene el desarrollo Y la modernidad Con ella viene el desarrollo Y la modernidad Gestionará trabajo Para que quiere progresar Gestionará trabajo Porque quiere progresar Sari es la esperanza De un mañana mejor Sari es la esperanza De un mañana mejor Le llama a su provincia De corazón Le llama a su provincia De corazón A la provincia independencia Hay que modernizarla A la provincia independencia Hay que modernizarla Con Sari Medina Diputada Con Sari Medina Diputada Vota por Sari Medina Diputada 2016-2020 El fin de la provincia Música Gestionará